Somos las dos y dos mujeres Hoy voy sin rumbo, sin dirección Tanto de visión, tampado de dolor Mi vida sin voz, es como Satan Soltando en el cielo, sin agua en el mar Estoy contigo, voy a enseñar los pan Un pan y un bien, un musical Tanto de visión, tampoco se vengo de ir La chica era, llegó por mí Y eso que sabe, fueron las mentiras para volver a ver